El propósito de agiterapia en Puerto Rico es muy claro, es sencillamente conectar el turista internacional con el negociante puertorriqueño local. El ejemplo conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. Déjame hacerte un cuento, un cuento de mercadeo. Mi nombre es Walter Rivera Santos, productor de Agiterapia RLC, un podcast producido diariamente en Puerto Rico, dirigido a puertorriqueños alrededor del mundo. La conexión, y aquí empieza el cuento, la conexión de agiterapia, los negocios, artistas, productores, artesanos, bellas artes, etc. de Puerto Rico y el puertorriqueño de sangre o espíritu que vive en alguna parte del mundo. Agiterapia produce shows diariamente dirigidos a esos puertorriqueños para conectarlos con los negocios locales, los artistas locales en Puerto Rico. Bien puede haber una persona que sea un artista que viva fuera de Puerto Rico en X lugar del mundo. Muy bien, podemos trabajar contigo, pero estamos enlazando la gente de afuera de Puerto Rico con los negocios y personas que son creadores de negocios en Puerto Rico. ¿De dónde viene esta idea, este concepto? ¿Cómo se creó el concepto? Mi nombre, como les dije, Walter Rivera Santos. Yo soy retirado del ARMY hace unos dos años, en 2014. Llego a Puerto Rico y he viajado a la isla, pero hay muchos lugares que desconocía o cuando preguntaba sobre esos lugares a personas tampoco me sabían decir. También, también los desconocían. Hay negocios que son bellezas, hay creadores, artistas que son perfectamente desconocidos para la mayoría de los puertorriqueños. Me propuse inicialmente llevar turistas hasta esas personas para que pudiesen hacer negocio, pero el comerciante puertorriqueño, el que yo enfatizo que es el comerciante de aquí, el que crea un negocio típico, el que crea una experiencia cultural, etc. No estaba preparado para recibir ese potencial turista internacional. No tiene websites que sean en inglés, no tiene una persona al teléfono que pueda hablar inglés y contestarle las preguntas a esas personas o esos clientes potenciales. Por tanto, decidí yo mismo buscar la forma de traer los clientes aquí a Puerto Rico. Ese proyecto es uno que va dirigido a traer turistas a Puerto Rico y se llama Brain Theme Park. El Theme Park es todo Puerto Rico, incluyendo Vieques Culebra. Agiterapia es una vía, un paso hacia ese objetivo de ver en Theme Park. Agiterapia inicialmente lo que hace es creando shows diarios, un show cómico, músico teatral, donde enfatizamos y entrevistamos a personas de aquí que tienen algo importante que compartir con el mundo y muchas veces son desconocidos. Hemos entrevistado ya 99 empresas o individuos en Puerto Rico. No todos son entrevistas per se, muchos de ellos son shows donde personas de valor importante, especialmente música, teatro, comedia, están en esos shows. Y la experiencia que usted recibe como oyente es una experiencia muy agradable y que abre la mente a lo que existe en Puerto Rico que quizás le era desconocido. Agiterapia entonces va dirigido a que usted se conecte con esas personas a través de Agiterapia. Yo pienso muchas veces, por ejemplo, usted que vive en Japón, en Alemania, en alguna parte de Estados Unidos, en Canadá, etc. Llega a Puerto Rico después de estar 20, 25, 30 años fuera de Puerto Rico y generalmente usted llega a buscar su familia. Y esa familia a la que usted llega, muy contenta con usted, le va a buscar que usted pase la mejor experiencia aquí en esa corta vacación que usted va a estar aquí en Puerto Rico. Y lo van a llevar a lugares. Fíjese que las personas que viven aquí en Puerto Rico no conocen tanto de Puerto Rico como usted se imagina. El conocimiento no es vasto, por tanto, negocios que son fantásticos, lugares, experiencias que usted puede pasar como turista. Ese guía, ese familiar que va a llevar a usted a esos lugares no los conoce. Y ahí entramos nosotros a Agiterapia. Nuestro proyecto va dirigido en dos fases. Una es el crear filme comercial para todos esos negocios. Un filme de 30 segundos que va tanto a televisión como a medios sociales por internet. El audio que va dirigido a 172 países alrededor del mundo. Esa es fase 1. La fase 2, entramos a trabajar con empresas, con negocios, convenciones. Agiterapia les provee a través de sus actores, doctores, artistas, etc. Un show de 6, 3 o hora y media customizado para resolver el problema que pueda tener esa empresa. Si es una convención, más bien sería un show de motivación, de perseverancia para esas personas que están en esa convención. Pero cada show se customiza de acuerdo a la necesidad de la empresa y la intención del que contrata. Recomendamos un show anual a cada empresa. Y ese show puede ser tan individual, tan diferente como el primero. Agiterapia está compuesto por 7 u 8 personas que son las siguientes. Don Juan E. Ángeles Badea Pérez es un artista, cantante, escritora, poeta, pintora. Don Pablo León Hernández, maestro de música retirado, músico de flauta y otros instrumentos como el tiple. Y un servidor, Walter Rivera Santos. Así que, como ve, el interés de agiterapia es doble. Es uno, para los negocios locales en Puerto Rico puedan tener su cliente. Y dos, para que los clientes puedan llegar a su negocio. Sabe usted que el 90% de los negocios que abren cierran en un término de 5 años por diferentes razones. Pero una de ellas es la parte económica, dado que no tienen suficientes clientes. Y el no tener clientes puede estar basado en diferentes razones, como la calidad del producto, localización, pero más bien es el mercadeo, el que no le conocen a usted. Es interesante, yo tengo un negocio para el cual hice un show en Ciales, Puerto Rico. Se llama La Bodega de las Brujas. Este negocio queda en un lugar recóndito. Sí queda cerca de lugares que son bien conocidos, como el Chojo de Doña Juana, quizá en Ciales. Pero un lugar bien recóndito y difícil de llegar. Hay que cruzar un río, etc. Pero han tenido un éxito y llevan solamente menos de un año trabajando. Y es que hay negocios que crean curiosidad, que se salen de lo común, que son creativos, que sirven a un cliente especial. Y todo siempre depende de la calidad que usted tenga en su producto. Si su producto no es de calidad, podrá llegar a los clientes que sean, pero no van a volver. Usted necesita un cliente que siempre llegue a su negocio, que sea cliente repetitivo y que lleve invitados con él la próxima vez que vaya. Porque lo que llaman promoción de boca en boca va a funcionar porque su experiencia fue excelente. Así que cada cliente que llegue a su negocio debe hacer usted sentir como un rey. Le va a servir lo mejor que pueda, mejor calidad, excelente ambientación. Y eso lo queremos en la agitrapia. Lo que usted tenga actualmente en su negocio es fantástico. Bueno, sencillamente vamos a amplificar ese efecto que usted ha logrado en su negocio y vamos a ponerlo en una película, un pequeño film de 30 segundos. Y también podemos hacer una entrevista en audio para el podcast de agitrapia y ponemos cantidad de fotografías de su lugar, de las cosas interesantes de su negocio. Tanto el audio que llega a 172 países como las fotografías van a ser visibles. Y claro, ponemos siempre una hoja donde la persona puede inscribirse, puede poner su nombre, su correo electrónico y usted tiene acceso a ese cliente. Importante que usted pueda establecer en su negocio un sistema más bien automatizado donde usted pueda recibir mensajes de clientes o potenciales clientes y a la vez pueda comunicarse con ellos por nombre. Tan importante es que usted logre una relación con cada cliente o cliente potencial porque es sabido que una persona hace negocio con aquel negocio o persona inclusive a la persona que conoce y que confía en ella. El poderse comunicar con una persona lo puede hacer igualmente en vídeo. Cuando le hacemos su firme de 30 segundos, la cara del negocio incluye a usted. La gente quiere saber quién es el que hace tan excelente producto. Su cara, su mensaje, unas palabritas suyas. Todo eso se customiza en sus 30 segundos. Enfatizamos que es importante que la gente conozca quién es el que está detrás del negocio, quién es el que corre, quién es el responsable por el negocio. Y eso inspira confianza. La gente le compra a personas a quienes les inspira confianza. Estamos disponibles para usted para su anuncio en el 787-432-8092. Mi nombre es Walter Rivera Santos, productor de Agiterapia, tanto de podcast como de anuncios comerciales y privados. Nuestro correo es WalterRiveraSantos, arroba, agiterapia.com. WalterRiveraSantos, todo junto, arroba, agiterapia.com. Y nos puedes escribir también a nuestro correo físico, que es P.O. Box 800-218, en Coto Laurel, Puerto Rico, 00780-0218. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el teléfono del ejército es 787-432-8092. En nuestro website, agiterapia.com, va a ver usted una barrita al lado izquierdo de la página, donde si usted aprieta ahí, usted puede enviarnos un mensaje de voz. Usted va a un mensaje de voz de hasta 90 segundos. Ese mensaje de voz yo recibo por correo y con todo gusto puedo intercambiar y contestarle sus preguntas o sus intereses. Acuérdese que nuestro propósito es unirlo a usted con los negocios en Puerto Rico. Si usted le interesa un negocio en particular, con todo gusto buscamos contactar ese negocio y establecer un tipo de anuncio, un tipo de podcast, un tipo de entrevista para que usted conozca más de ese negocio. Las entrevistas normalmente son de 30 minutos, tiempo más que suficiente para hacer la historia del negocio. Porque, claro, buscamos que la persona que los dueños del negocio nos cuente su historia desde cómo se idealizó el inicio del negocio, de quién fue la idea, cómo esa idea se fue moldeando hasta hacerse realidad, cómo se ha mantenido en el negocio, qué cambios han hecho en el negocio hasta hoy en día, las experiencias que han tenido buenas y malas. La pregunta bien importante es a dónde va el negocio, dónde se ve el negocio dentro de cinco años. Yo lo hago esa pregunta porque es importante ver que el dueño o los dueños tengan una visión para el negocio. Es como si usted pregunta, ¿y dónde usted ve Agiterapia de aquí a cinco años? En el caso de nosotros, Agiterapia es un paso para llegar al Brain Theme Park. Brain Theme Park es un proyecto donde traemos turistas internacionales y hacemos una ruta de 60 días donde la persona visita a 100 lugares ya preprogramado en un GPS. La persona llega a Puerto Rico, recibe un automóvil rentado, recibe un GPS customizado y va a visitar 100 lugares donde ya le van a estar esperando porque es algo que se precompra. Todo es de calidad, pero vamos a llevar personas a lugares típicos de aquí de Puerto Rico, no tanto a las empresas en cadenas, hoteles en cadenas, etc. Queremos que sea puertorriqueño lo de aquí lo que se resalte. No son exclusivamente los negocios de aquí, pero ese es nuestro objetivo. Que sea el negocio de aquí el que se resalte, el que tenga nuevos clientes, el que tenga éxito en su negocio y que el negocio no cieje en esos primeros cinco años. Acuérdense que el 90% de los negocios ciejan en un término de cinco años. Tener clientes de una forma continua está basado en tres puntos. Que lo conozcan, acceso, calidad de producto. Si no lo conocen, no importa qué calidad de producto tenga usted, no importa qué excelente sea, no lo conocen, no lo conocen. No van a ir allá. Acceso es que esté en un lugar donde la gente sepa cómo llegar. Bien importante que sepan cómo llegar. Y la calidad de producto. Fíjense que la más importante es la calidad de producto porque cuando tiene una calidad de producto que es excelente, la gente lo va a pasar de boca a boca y la gente que fue una vez, vuelve, uno, y dos, o le dice a otras personas dónde está usted localizado. Así que el producto es muy importante. La calidad del ambiente que usted cree en su negocio. Agiterapia LLC, Corporación Puerto Riqueña, que produce un podcast diario aquí en Puerto Rico para puertorriqueños internacionalmente, está dirigido para atraer ese cliente potencial a Puerto Rico, pero directamente hasta su negocio. Queremos hacer ese filme para su negocio y queremos hacer esa entrevista inicial. Podemos empezar por una entrevista inicial, que es un podcast. Eso es gratis para usted. Te nos llama a 787-432-8092. Le hacemos una entrevista de media hora, tomamos unas fotos del negocio, del área interesante de su negocio, y eso lo hacemos llegar al mundo entero. Ese podcast conlleva que usted haga un filme de 30 minutos con nuestros actores. Se organiza, se planifica para que el objetivo sea excelente. Usted paga la mitad al principio y la mitad cuando se entrega el producto. Para aquellas empresas más grandes en Puerto Rico que tienen sobre 50 empleados, le hacemos un show cómico-músico-teatral customizado para cubrir las necesidades y resolver problemas que tenga su negocio. Un análisis de su negocio es bien importante. Lo hacemos con psicólogos que tenemos dentro de la empresa. Para llevar a punto y ver realmente dónde es que está, si alguno, un fallo dentro de las relaciones de su gente, de sus empleados, de sus ejecutivos dentro del negocio. Esto es bien importante porque muchas veces uno cree que está todo bien, pero cuando usted habla y busca la información dentro de esas personas, se da cuenta que hay un dolor, que hay una espina en esas relaciones. Por tanto, la empresa no puede fluir bien. También usted no está maximizando el potencial de su empresa si sus clientes están descontentos. Hay terapia LLC, le provee a usted ese show cómico-músico-teatral que puede ser de hora y media, puede ser de tres horas o puede ser de seis horas de entrenamiento todo el día para cubrir, resolver esas faltas de forma definitiva. Claro, recomendamos que esto se haga cada año porque una vez reciben este show con esas amenidades que hacemos nosotros, esa interactividad entre empleo o manía, la experiencia va a ser excelente y va a ser como una medicina de la cual adquieren otra dosis en un futuro. Hace poco escuché un podcast que hablaba de las cosas que son innecesarias en un negocio y hablaba el interlocutor de que es importante tener esas cosas innecesarias en el negocio. Es raro porque dice innecesario, pero realmente lo que habla él es que sí es necesario. Y hablaba de un ejemplo donde una empresa que se iba a unir a otra empresa, lo que llaman Merger, habían contratado unos globos, habían comprado unos globos, unos 10.000 globos de colores, los cuales se iban a presentar a elevar el día de la preinauguración de la nueva empresa. Alguien canceló esa orden, no iba a haber globos. De alguna forma, por alguna razón, el negocio no se llevó a su culminación, no hubo lo que llaman el Merger, y años después, bajo un análisis que se hizo, se descubrió que la razón de ese fracaso, de esa unión de negocios, fue porque alguien canceló los 10.000 globos de colores. Algo que era innecesario para entonces, alguien dijo, pero realmente no lo era. Porque ahí estaba el sentir de los empleados, de alguna forma se habían identificado con esa escena, con ese momento. Al romperse de esa escena, se perdió el espíritu, se perdió la emoción, se perdió el amor por esa empresa. Así que en su negocio, debe usted tratar de lograr que esos detalles mínimos sean llevados a cabo en una forma sutil. Y tanto aplica esto para empleados, administración, como para clientes. Un detalle que usted logre con un cliente va a la milla extra, generalmente. Igual con su empleado o con su administrador. Detalles, por ejemplo, como una persona perdió su cartera. Y ya usted recibió la comida, la persona comió, etcétera, etcétera. ¿Qué usted va a hacer? Pues una forma inteligente es buscar la manera de resolver ese problema de esa persona en ese momento. ¿Cómo? Pues hay mil formas de hacerlo. Uno es darle un ticket, una factura que se la lleva. La va a pagar muy posiblemente. La experiencia que recibió en ese momento, cómo usted lo trató, es indicativo de cómo la persona va a reaccionar en el futuro y cómo va a hablar de usted y de su negocio en el futuro. Es importantísimo que la relación sea una tan excelente de calidad, donde el egoísmo no surge en ningún momento de parte suya, de parte de su negocio. Usted quiere servir a ese cliente, que ese cliente salga satisfecho. Muchas veces es necesario perder tiempo o perder económicamente en el momento, pero a la larga se advierte en una ganancia. Usted no lo ve ahora posiblemente. Sencillamente sirva con calidad, con pasión, con amor. Lleve ese mensaje de una forma visual y efectiva, de una forma práctica. Esa persona lo va a apreciar y va a crearse la promoción de boca en boca. Lo va a pasar a cuanta persona lo conozca. Y más hoy con las redes sociales, acuérdense que lo negativo corre muchísimo, más que lo positivo. Si esa experiencia de ese cliente fue mala, lo va a comentar en las redes sociales. Si fue buena, puede que no lo comente en las redes sociales, pero si lo hace, pues te tiene un punto a favor. Malo es que le comente de forma negativa, porque es totalmente contraproducente. Mis amigos, le habló Huerta Givera Santos sobre lo que es agiterapia en Puerto Rico. Y acuérdense que estamos en pos de unir el comercio local con el turista internacional, especialmente la persona puertorriqueña internacionalmente. Queremos unir el que viene aquí a Puerto Rico con el que produce en Puerto Rico. Mi teléfono es 787-432-8092 en Agiterapia. Trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Nos puede escribir al P.O. Box 800-218, Coto Laurel, Puerto Rico 00780, y al correo electrónico Walter Rivera Santos. Todos juntos, walterriverasantos.agiterapia.com Muchas gracias y hasta la próxima. Música Como el aire que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. En tratar de buena gana la literapia te salva para la revolución.